algo que la gente normalmente no sabe es que su coche trae esta pieza en cada una de las llantas para qué sirve esta pieza porque detecta la presión de los neumáticos entonces si esta pieza se echa a perder por un golpe o se le acaba la pila o la daña pues es cuando se prende el aviso de que tiene un problema en algún neumático el coche entonces esta la gente no sabe que lo tiene su coche y se calibra con este equipo este equipo que lo que hace lee los sensores y programa los sensores para ver en qué condiciones se encuentra desde la pila la presión etcétera etcétera es es algo también muy común que algunos de sus amigos lleva su coche a a rotar las llantas hacerle frenos y le rotan las llantas entonces la llanta delantera la ponen atrás y viceversa y la computadora ya no sabe la computadora sigue detectando que no sabe el coche de fábrica entonces la computadora pues no está entendiendo bien lo que está pasando con el coche para eso es este 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 esta brujería entonces acompáñenos nos va a explicar el buen alto cómo funciona pero esto es un sensor tp ms primero que nada es importante identificar con lo que es la válvula hay dos tipos de sensores que monitorea una persona de telas lo que su coche debe traer es esto y son universales o sea los pueden comprar en la agencia pero lo pueden comprar también en una refaccionaria esa es otra es otro punto muy importante este equipo te va a permitir sacar la información por ejemplo de un sensor original que se haya dañado en la reparación por ejemplo el sensor original de la agencia es muy costoso lo que te va a ayudar este equipo es a comprar lo genérico extraer la información de lo original y grabarla en el genérico para que la computadora pueda detectar así que exactamente entonces ya con esto te estaba dando un costo bastante bastante grande para que puedas seguir ¿cuándo tenías tu vehículo? ¿cuándo tenías tu vehículo? como dato curioso o sea el coche Lamborghini o este coche que tiene como 600 caballos o el coche que sea con lo que está pisando es con esta parte nada más o sea que una de las partes fundamentales del funcionamiento de un auto son los neumáticos o sea toda la ingeniería los que tienen que ver son los neumáticos con toda la ingeniería de motor, de caja de todo se resume a cómo pisa el neumático en el suelo el techo el techo el techo elicz el techo Gracias por ver el video.